Que mala entraña tiene esa negra, que mala entraña tiene compé Me ha trabajado con todos los muertos para ponerme el mundo al revés No hay un santo ni un cabildo y nunca falta ningún pente Porque ella vive siempre pensando que mi cabeza baje a los pies Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte De la puntica de un tarro viejo sacaba polvo para el café Y me lo daba la muy maldita para ponerme el mundo al revés También me daba polvo de sapo porque con eso me hincha los pies Y todo eso para amarrarme, y todo eso me le suelte Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Me santiguaba con apazote, con mejorana y flor de café Tras de la puerta siempre tenía un retrato mío puesto al revés Hacía un saumerio y un reguio y lo echaba por la pared Y todo eso para amarrarme, con todo eso me le suelte Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Esa negrita y su brujería, esa prieta que mala es Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte A mí no me entra la brujería porque yo también tengo H Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Me tenían amarrado con pe, me tenían amarrado con pe, me tenían pero me suelte Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.